la gente está de silencio me espetudo la botanica te ahorita cada día el cartita y el te esbir bock ita hetik de celta le hay per 6 los va teco calle take de aysel osva a camelita comentario te vincia wali xbilt de bock ita de y cada día el teóricas bóquita he tic scop tango que tic culis culis repollo culis pimil culis pimil chicoria moem o muem moem o muem hierba mora tzulita tzulita na kameyas biel bicheo walta kashlankok saquilbok saquilbok nabo silvestre chavin chavin chipilin ek osh ek ek osh ek chaya culentu culentu o culanto cilantro cacaan cacaan epazote otosh otosh hierbabuena chek chekul chek chekul berdolaga chalbok chalbok huele de noche chakanich chakanich flor de frijol bótil shnichchum shnichchum flor de calabaza mustiza mustiza conocido como la mostaza que otro nombre de verduras faltaron pues déjame saberlo en los comentarios nos vemos en un siguiente video